Hola, 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 hola. Nos quedamos cada uno en su lugar para hacer la salida. Ahora no hay fotos, por favor. No hay fotos. Vicky, Vicky. Vamos a leer los chicos. Los chicos van a salir por Asunción 949. Los chicos salen por Asunción 949. Van a la larga más o menos. ¡Sí! ¡No me va a bajar! ¡Ah! La agarraba. ¡No me va a bajar! Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. ¡Ahora, buen abrazo! ¡Buen abrazo, agrupar! Gracias. Muchas gracias. ¿Escuchaste? ¿Qué? 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 No, no, ahí. Lo que pasa es que yo soy la de la banda. ¡Gracias! Vamos! Perdón, Celica. Vamos saliendo. Estudamos. Estudamos el día. Perfecto. ¡Se armó! ¡No, no! ¡Sí! ¡Ah, bueno! ¡Eso se lo ha dicho! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Yo corto el video de esa parte. ¡No, no! ¡No! Cuando voy a rentrar el examen. Los chicos van a salir por Asunción 949. No lo voy a poner de vuelta porque se va a caer, se me va a perder, yo lo guarde y no me lo voy a poner Me hicieron sacar ¿En serio? No sé, igual siempre la tengo acá, pero está en serio Vamos saliendo chicos, por favor Dale, dale, dale Las caritas No, dale, ahora, ahora ¡Ahhh!